Hola mundo, bienvenidos una semana más al canal esta semana os traigo el mítico y típico vídeo de 50 cosas sobre mí creo que es el momento ideal para hacer este vídeo porque poco a poco esta familia va creciendo yo estoy demasiado feliz y me parece el vídeo ideal para que podáis conocerme un poquito más así que antes de pasar con el vídeo decirte que no te olvides de suscribirte al canal y darle a la campanita para que te avise cada vez que suba un vídeo nuevo y también te dejo por aquí mis otras redes sociales para que puedas pasarte por allí y darle al botoncito de seguir Bueno, pues la primera cosa sobre mí es que soy del norte de España, concretamente de la zona de Aragón pero actualmente vivo en Murcia, soy estudiante de biología en la Universidad de Murcia tengo 20 años, nací el 17 de mayo de 1999 me encanta el chocolate, demasiado y también los regalices de fresa tengo un hermano 5 años menor que yo y es el mejor del mundo cursé estudios profesionales de música, toco el oboe y el piano y os podréis imaginar que me encanta demasiado la música es más, estoy deseando poder lo antes posible aprender a tocar otros instrumentos más no me gusta el café, admiro muchísimo y me encanta demasiado la música de Joaquín Sabina y también de Shakira me independicé a los 18 años soy totalmente en octámbula, por las mañanas me muero de sueño y soy totalmente incapaz de madrugar pero por las noches me vuelvo súper activa nunca he viajado en avión me rapé el pelo completo, cortísimo además llevaba una melena súper larga y me lo corté al cero hace dos veranos ¿por qué ya hizo? pues porque sí, no tenía mayor explicación simplemente yo tenía que hacer eso al menos una vez en la vida y ver cómo me quedaba y sentir la sensación de wow, tener un pelo súper largo y de repente pa, cortísimo mido 1,69 y la verdad que no tengo ni idea de cuánto peso porque llevo años sin pesarme nunca he tenido una herida grave ni he tenido que someterme a una operación quirúrgica ni siquiera una herida con la que tuviese que darme puntos de sutura es más, les tengo pánico es una cosa que me da muchísima impresión ahí como que cosiéndole la piel a alguien la primera vez que viajé al extranjero fue a Italia cuando tenía 16 años mi color favorito es el rojo y concretamente los tonos granates y colores vino son mis favoritos soy alérgica al polen de las gramíneas y al pelo del gato sí, al pelo del gato escribí una serie de poemas en la plataforma Wattpad que tuvieron más de 5.000 visualizaciones pero por motivos del universo ese poemario se acabó borrando yo no tenía ni una sola copia de seguridad y básicamente todos esos poemas pasaron a mejor vida porque soy totalmente incapaz de recordarlos he llevado ortodoncia mis padres decidieron cuál sería mi nombre años antes de que yo naciese esto es porque ellos fueron de viaje de luna de miel a las Islas Canarias y allí conocieron un pueblito que se llamaba Yaiza que hace años tuvo una princesa con el mismo nombre y les gustó tanto el nombre que dijeron que si en algún momento tenían una niña se llamaría así no me gusta el café me considero una persona bastante racional y analizo muchísimo todo y estoy pensando todo el tiempo y en los últimos años eso me ha venido muy bien para estar más concienciada y buscar muchísima información sobre temas que para mí son totalmente trascendentales como el estilo de vida saludable el feminismo la responsabilidad con el medio ambiente el comercio justo y muchísimas más cosas de las que estoy aprendiendo demasiado nunca he viajado en avión de pequeña me encantaba Spiderman y además siempre que podía me vestía con ropa de camuflaje también de pequeña mi animal favorito era el lobo y yo andaba por ahí creyéndome lobo corriendo, saltando y aullando y además tenía unos ojos enormes me gusta mucho disfrazarme y maquillarme me emociono muchísimo cuando se acercan Halloween o Carnaval dicen que hablo muy bajito me encanta conocer palabras nuevas y siempre intento utilizar palabras que aunque en España no se utilizan mucho sí se usan en otros países de Latinoamérica mi grupo sangriño es A positivo y soy donante de sangre cuando estaba en la guardería las maestras le decían a mis padres que yo era una niña muy madura y la verdad es que la mayor parte de mi vida me he sentido más cómoda tratando con personas más mayores que yo tengo una marca hermosa de nacimiento no sé si se va a ver por aquí pero es redondita tan perfecta y tan preciosa no me gustan las cosas demasiado dulces y por demasiado dulces a mí me saben la canela bueno la canela la puedo tolerar un poco pero la miel, la leche condensada, la nata son demasiado empalagosas y demasiado dulces para mí dicen que cuando hablo transmito tranquilidad y que se me da muy bien hablar en público pero la verdad es que yo siempre que lo tengo que hacer me pongo súper nerviosa aprendí los colores cuando era muy pequeña mucho antes de la edad a la que se suelen aprender ayudando a mi madre a tender la ropa y es que ella estaba atendiendo y me decía ya Isa, dame la pinza de color rojo y yo obviamente no sabía de qué color era cada pinza entonces yo cogía una pinza al azar y ella me decía no, esa es de tal color tienes que darme una de color rojo y entonces al final obviamente por suerte yo acababa cogiendo la pinza que era de ese color pero a base de prueba y error pues así es como yo aprendí los colores desde hace años no uso sujetador como despacio siempre que puedo voy por la calle caminando despacio cuando me despierto por las mañanas me despierto despacio y básicamente vivo despacio siempre que puedo lo disfruto muchísimo y es un consejo que te doy inténtalo pruébalo me lo vas a agradecer si no hay confianza y algo no me gusta o me molesta me suelo callar por no crear mal rollo o un poco por educación pero si estoy con alguien en confianza yo tengo mi carácter y todo lo que no me gusta siempre lo voy a decir me cuesta mucho empezar a hacer algo me considero súper floja con eso pero una vez que empiezo a hacer algo yo lo tengo que acabar así lleve mil horas a acabar esa tarea ya que me costó tanto empezarla y ya que me puse con ella yo la tengo que terminar desde muy joven me interesó la sexualidad y he intentado siempre informarme muy mucho sobre este tema creo que es súper importante y que ya deberíamos acabar con este tabú e intentar tener una educación sexual de la mayor calidad posible hablo español, obviamente y me defiendo bastante con el inglés y con el francés me encantaría poder llegar a ser totalmente bilingüe con estos dos idiomas y por supuesto me dan muchísima curiosidad otros idiomas que también me encantaría aprender soy súper desordenada para muchas cosas pero para otras soy extremadamente ordenada por ejemplo cuando iba al instituto y tenía las asignaturas siempre en el mismo horario cuando metía los libros y los cuadernos en mi mochila los colocaba en el orden en el que iba a tener las clases según el horario he saltado en parapente grabé toda la experiencia cuando llegaba al lugar mientras me estaba saltando todo estaba grabado y cuando estaba revisando los vídeos los borré sin querer ni rastro nunca los pude recuperar cosas que pasan cuando eres yo llevo casi dos años sin depilarme y todavía no he sido capaz de deconstruir la idea de que una chica tiene que depilarse para verse bien realmente cuando yo veo mis piernas sin depilar a mí no me parece que queden mal estéticamente pero a la hora de tener que salir a la calle y que se vean esas piernas sin depilar ya yo empiezo a pensar de ay es que lo va a ver todo el mundo es que a ver que va a pensar la gente y voy caminando por la calle y me siento súper incómoda pero es un tema del que me encantaría hablaros más sobre mi experiencia si os interesa decídmelo en los comentarios y haré otro vídeo aparte contándooslo todo bebo muchísima agua nunca me ha gustado mucho jugar deportes de equipo y además no se me daban bien he bailado danza del vientre y me encanta el baile ojalá pudiese aprender otros muchísimos tipos de baile me encantaría aprender dentro de no mucho tiempo danza contemporánea también hip hop o danza urbana y también me encantaría aprender a bailar claque y si es por la peli de Singing in the Rain no me gusta mucho salir de fiesta la verdad que lo he hecho muy pocas veces en mi vida y prefiero más estar con unos pocos amigos cenar todos juntos poder hablar tranquilamente y estar de sobremesa me encanta la lluvia y el olor a petricor que por si no sabéis lo que significa esta palabra es la palabra que se le da al olor de la tierra mojada petricor nunca me he drogado no fumo y casi nunca bebo solo en verano me tomo una sangría fresquita que me sabe súper rica o de vez en cuando tomo cerveza con limón o ahora mismo estoy enganchadísima a la sidra a ver enganchadísima yo que sé tampoco me malinterpretéis es como que me encanta estar en la cama me parece paradisiaca es que no sé ojalá pudiésemos vivir siempre en una cama yo lo he pensado muchas veces o sea os imagináis que el suelo del mundo fuese una cama no duro no incómodo no frío no sucio una cama y en cualquier momento poder tumbarte y os imagináis que tienes un mal día y vas por la calle y el suelo es colchón y entonces empiezas a saltar como si fuese una cama y rebotas y nadie podría estar triste el mundo sería maravilloso todos seríamos felices nos saludaríamos por la calle ¿no lo pensáis? bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que me hayas podido conocer un poquito más con estas 50 cosas sobre mí yo me despido y nos vemos la semana que viene ¡Chao!